El CEO de una importante empresa tecnológica identifica un problema muy grave, la baja participación de las mujeres en su compañía, por lo que decide investigar más el tema. Identificando una característica en común de aquellas que habían renunciado a su compañía, ellas eran madres. El 80% de ellas son madres de familia. El CEO de la compañía toma la decisión de implementar una guardería dentro de la organización para incrementar la contratación de personal femenino, ofreciendo un importante beneficio que marca una conexión emocional con sus empleados, un espacio seguro y cercano a ellas para el cuidado de sus hijos mientras laboran. Sin duda, el CEO dispone de los recursos para implementar importantes cambios, pero generar conexiones emocionales en el proceso es de gran valor. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Gracias. 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 Gracias.